Con su venia, señor Presidente, me dirijo con profundo aprecio y reconocimiento a todos los grupos parlamentarios representados en esta soberanía, a sus coordinadores e integrantes. El dictamen que hoy se presenta forma parte de un conjunto de leyes que implicarán un cambio profundo en la forma de gobernar y principalmente de ejercer los recursos públicos y rendir cuentas a los ciudadanos. Este dictamen forma parte del entramado jurídico que le dará vida al Sistema Nacional Anticorrupción y al Sistema Nacional de Fiscalización y Rendición de Cuentas como piezas fundamentales de las reformas que están siendo aprobadas en este periodo extraordinario. Se trata de una de las facultades exclusivas y originarias de esta Cámara de Diputados y debo afirmar con contundencia que desde la Contaduría Mayor de Hacienda creada en el seno de esta Cámara en el siglo XIX hasta la reforma que dio origen en el 2000 a la Auditoría Superior de la Federación esta es la más profunda y trascendente reforma en el marco de la fiscalización que es responsabilidad de esta Cámara de Diputados. Cabe destacar que la idea de generar un sistema con instituciones que combatan coordinadamente la corrupción surgió como una demanda de la sociedad civil así el 27 de mayo de 2015 se reformó nuestra Carta Magna en materia de combate a la corrupción facultando al Congreso de la Unión para expedir entre otras las leyes que regulan la organización y las facultades de la Auditoría Superior de la Federación es de destacarse que en su última sesión del pasado periodo ordinario el día 28 de abril de 2016 este pleno aprobó que se creara por acuerdo de la Junta de Coordinación Política una mesa técnica de trabajo en materia de fiscalización integrada por un legislador de cada grupo parlamentario teniendo como mandato el promover los acercamientos de las distintas iniciativas y enfoques que se habían presentado en la materia y que tuve el honor de copresidir junto con el representante del grupo parlamentario de Morena al respecto quiero agradecer reconocer a cada una de mis compañeras diputadas y diputados integrantes de dicho grupo de trabajo y desde luego a la Junta de Coordinación Política por la confianza que depositaron en nosotros y que derivó en un ejercicio ejemplar que ha permitido alcanzar el máximo consenso posible en este proyecto reconozco la participación de sus integrantes el diputado Edgar Romo García la diputada María Guadalupe Cecilia Romero la diputada Charón María Teresa Cuenca el diputado Rogerio Castro la diputada María Candelaria Ochoa el diputado Francisco Javier Pinto la diputada Ana Guadalupe Perea Santos las aportaciones que en ese grupo de trabajo realizaron los diputados Videl Yarenas Minerva Hernández Luis Gilberto Marrón Mayra Angélica Enríquez Ruth Noemitis Careño Pedro Luis Robles y el diputado Omar Ortega y por supuesto reconozco a los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que afinaron y llegaron a la conclusión a partir de ese documento de trabajo de los resultados que hoy se presentan a la consideración de este Pleno ya ha sido expuesto por quienes me antecedieron en el uso de la palabra los contenidos y alcances de esta ley sólo me resta señalar que el camino es todavía largo con excepción del conjunto de reyes relativas al Sistema Nacional Anticorrupción se abre una etapa de grandes retos principalmente en su instrumentación esta iniciativa que se presenta a la consideración de todas y todos ustedes compañeras y compañeros diputados es como las gestas antiguas no tiene autor preciso es producto de la voluntad de todos ustedes de la voluntad de las fuerzas políticas representadas en esta soberanía felicito su visión su determinación de sobreponer las diferencias a las coincidencias para poder dar respuesta a una sociedad ávida de rendición de cuentas pero sobre todo de cuentas transparentes y claras muchas gracias por el esfuerzo y el trabajo de todos ustedes gracias diputado Maldonado gracias Gracias por ver el video.